Primero decirle a todas las familias que están pasando por esta dificultad, por un fenómeno de la naturaleza, el compromiso de nuestro gobierno municipal, de nuestro querido alcalde, estar acá de forma permanente, ayudarlos, cobijarlos, protegerlos, actuar en dos instancias, en la instancia técnica pero en la instancia social, viendo la necesidad de sus hijos, sus familias, con brigadas médicas, a partir de hoy en la mañana ya sancionamos la ley, ya nuestro alcalde la promulgó y ya están las herramientas dadas para solucionar. El fondo es un plan de drenaje que también tenemos el diseño final y solamente pedir a las familias, no desesperarnos, Santa Cruz somos todo, ustedes somos nuestros sentimientos, nuestro sentir, por eso estamos acá. Darle las gracias al arquitecta y al ingeniero Percy Fernández por esta ayuda que está haciendo a todos los barrios que están damnificados. Y bueno, a nombre de todos los vecinos, darles gracias, arquitecta, y a través de usted hacerle llegar el agradecimiento al ingeniero Percy Fernández por la ayuda también que nos va a hacer llegar día a día aquí para todos los vecinos. Ha sido exitosa la campaña Retreta Solidaria, primero felicitar a nuestro alcalde, todos contentos, recibir esta cantidad de alimentos, también casi una tonelada de ropa, vamos a distribuirlos a todos los refugios y los lugares establecidos por nuestro gobierno municipal. Solamente nos queda agradecer, Santa Cruz somos todos, sigamos en esta campaña solidaria de lo que a usted le sobra en su casa, ropa, zapatos, cualquier tipo de alimento. Es parte de lo que nos inculca nuestro querido alcalde, la solidaridad, el respeto, el cariño y la atención a tantos vecinos que han sido afectados por esa lluvia. Hemos decidido en un gesto de solidaridad y cariño con la gente, traer todos estos víveres para que a través de la Secretaría Municipal de Desarrollo Humano puedan ser llevados a los albergues y permitan dotar de alimentación a las personas afectadas. Que vengan, que los estamos esperando, acá todos estamos en campaña por nuestros hermanos, hoy por ti, mañana por mí. Esta campaña tiene que ser posible para toda esa gente que sí nos la necesita, que necesita nuestra ayuda y como que podemos ayudar con nuestro granito de arena. Que por favor venga a su merced, que esta campaña es bien importante para toda esa gente que lo necesita. Hoy por mí, mañana por ti.